Es el título de uno de los poemas que yo musicalicé de Neruda cuando fueron los 100 años de homenaje al nacimiento de Neruda. Realmente a veces elegimos o dijimos un título que tenía que caer a la canción. Realmente también tengo que caer en las canciones que vengo cantando de hace un tiempo porque al no estar aquí y no haber una difusión, para mucha gente las canciones que yo canto de hace tiempo siguen siendo como nuevas. Sacando las canciones que por ahí grabó Mercedes Sosa y entonces por ahí la gente ubica la canción y no ubica el compositor. Entonces mi últimas venidas a Argentina estos últimos 15 años, a partir justamente de la grabación de Mercedes, ha tenido que ver con ponerle una figura al personaje. ¿Cuándo grabó Mercedes estas canciones? ¿En qué año? Primero en el año 84, Será posible el Sur, un poema de Jorge Bocanera, que fue uno de los discos, se llamó Si será posible el Sur, que hay una película también sobre Mercedes, un documental. Y después, no me acuerdo los años, después fue en el disco Y la melonga lo sabe, que es una canción que yo hice dedicada a don Alfredo Sita Rosa. Y Pájaro de rodillas en el Cantora 1. Bien. Cierra la canción que es una letra en su momento inédita que me dijo Sita Rosa. Entonces, bueno, siempre estamos metiendo cositas nuevas, ¿no? Poemas musicalizados, canciones nuevas. Y esto que acabo de cantar, que está en una letra de Bocanera, Lluvia de Atar. Y en realidad, bueno, un poco la contada, el poema de Guillermo Herzl, que musicalicé, que ando llevando por donde voy, que para mí es muy emotivo por todo lo que significa, especialmente la palabra, la preocupación de los conciertos en vivo, tiene que ver, siempre lo digo con la comunicación. Y entre nuestros poetas, nuestra palabra, nuestra música, y con imitados especiales, así que siempre estamos ahí. Bien. Vas a estar presentándote en General Pico, contame. Sí. Tengo, si querés, en La Maroma, el 10 de noviembre. Aquí en La Maroma, que sería el 10 de noviembre. 15 en el desvelo. Sí, 15 en el desvelo. En La Maroma estará Walter Cuevas y Belén. Amiga Belén. Bien, perfecto. Sí, sí, que ya cantamos el año pasado. Fue un concierto muy lindo el año pasado. Así que, sí, sí, son cuatro conciertitos por ahora. En Intendente Alvear, en La Quimera y en el Quincho Eduardo Castex. Exactamente. Bien, fantástico. Bueno, te quedás entonces unos cuantos días. Sí, por acá vamos a estar, sí, seguramente. Así que nos vamos a encontrar. Gracias.